Ya lo vi, ya anda arriba el árbol Viene para acá Bueno, yo creo que nosotros no éramos para la otra zona ¿Nos vamos? Si yo creo que si, desde aquí lo vamos a agarrar Aquí hay un sniper Allá vieron Tengo dos maletines esos Arriba de la colinita Si ahí siguen todavía Ahí viene uno volando ¡Vamos! 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 ¿El Hawaiian le pareció? ¡Vamos! 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 Me reviven, me reviven Cubre, cubre, cubre Construye 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 Just the other way